Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Natalia Chiarelli, gran actriz de nuestro país, integrante de la Comedia Nacional, que bueno, hoy se vino de gemela. ¿Podemos ampliar el plano? Esto es una maravilla. Realmente, es un acaso, los que me conocen saben que hace tres semanas que no me lo saben. Natalia, estamos hermanadas, esto es tendencia, quiero que lo sepan. Claro, el trajecito rojo. A partir de ahora, esto es tendencia. Porque además te voy a decir que es un rojo especial y es un rojo idéntico. O sea, no es que sea un rojo, este es un rojo muy naranjoso, rojo idéntico. Bueno, acá estamos, me encantó. Parecemos dos azafatas, no, podríamos ser dos azafatas de una línea, de una aerolínea. Pero bueno. Bueno, la vida misma, las casualidades de la vida. Moral, como dicen todos, por algo pasa. Por algo será, por algo será. Energía, naranja, todo esas cosas. Bueno, Nati, hoy repasaba un poco tu historia y sé que a los 14 años tuviste como la claridad para decir, quiero ser actriz. Y fue como algunos de esos momentos donde tuviste como certezas en tu vida. Sí, de los pocos, ¿no? A los 14 de la edad que mi hijo cumple, el lunes cumple 14 mi hijo. Y yo a veces pienso, pa, en ese momento tuve como esa especie de claridad realmente. Este, bueno, nada, quería hacer teatro y quería hacer teatro. Y ya desde chica, como que en casa, es la típica, bueno, nada, frente al espejo y probando personajes y jugando. Observaba muchísimo. Este, mi mamá era maestra, bueno, ya no está con nosotros. Y yo observaba mucho a ella y en sus clases y con sus compañeros. ¿Pero había alguien vinculado al arte en tu familia? Bueno, mis padres eran muy de ir al teatro y mi tía fue actriz durante un tiempo. Así que, bueno, como que sí. Se escuchaba ópera en casa, bueno, qué sé yo, como que bastante ahí cercanos al arte. Y, bueno, a los 14 dije, bueno, voy a empezar a hacer teatro. Mamá, papá, quiero hacer teatro. Y fui a la Casa de la Cultura del Prado. Y ahí tuve a Elena Suasti como primera docente. Arrancaste bien. Arranqué como, pa. Entre, bueno, Borobio, que después fui mi compañera en la comedia, también fue docente mío. Así que, bueno, arranqué, sí, tal cual. Y, bueno, y ahí después me fui a Teatro del Sur, donde conocí a Mario Ferreira. Yo estudiaba psicología. Abandonaste, pero avanzaste bastante en la carrera. Avancé bastante, me quedé un año y medio, pero no sé si en algún momento, capaz que más adelante, sí. Y, este, pero, bueno, fui de ser, bueno, en el momento en que me presenté a la EMAD y entré a la EMAD, no podía como con las dos cosas, mi cabeza estaba como muy, resultaron como antagónicas, este, el teatro con la psicología y, bueno, y abandoné. Y, bueno, y ahí está, hice la EMAD, después hice 11 años de carrera en el Teatro Independiente. Sí. Y fueron hermosos y que me fogearon un montón. Que ahí hiciste de todo. Porque de verdad que esos años fueron súper intensos, donde trabajaste, bueno, en un montón de obras. O sea, pasaste con Infantil, hiciste musical. De todo. Muchas comedias. Hiciste también televisión. De todo, de todo. Conduje en la red TV Color. Hice algunas, bueno, ficciones en televisión. Mucha extensión cultural con obras para niños. De todo. Performance. Trabajé en boliches. De todo, de todo, de todo. Y eso me fogeó muchísimo. Cuando decís me fogeó, ¿a qué te referís cuando uno lo habla desde un lugar de actriz? ¿Qué es lo que te da? Por lo menos es mi experiencia. Yo tengo compañeros en la comedia que salieron de la EMAD, por ejemplo, y enseguida entraron y conocen el Teatro Solís como primera experiencia. Yo estuve 11 años en el Teatro Independiente por todos los teatros. ¿Y qué te da el oficio? Y el oficio te da, el fogueo te da esa cosa de que en el momento en que se prende la luz y está el público, ya sea un teatro chico, un teatro grande, estás como pronta para afrontar cualquier desafío. En ese sentido, más que nada en el sentido con respecto del público, ¿no? Por lo menos en mí, en mi historia. Eso tiene un lado que no es tan positivo, que es que mis compañeros si me están escuchando lo saben, que yo disfruto muchísimo del escenario. Entonces, a veces, si el teatro está lleno, a veces puedo con lo que nosotros llamamos pizarrear, que es como, bueno, me entusiasmo mucho. Pero bueno, esos 11 años de Teatro Independiente me fogearon un montón. Yo cuando egresé de la escuela, rechazaba muchos trabajos y estaba como, bueno, quería hacer determinadas cosas. Un día me dije, bueno, voy a trabajar. Y ahí es cuando empecé a hacer comedia, pasé unos cuantos años haciendo comedias. Y no tuviste, claro, ese prejuicio, porque mucha gente, sobre todo cuando haces la carrera, que es terciaria, cuando haces la EMAD, decís, bueno, como decís vos, ¿no? Me pongo más selectiva, hago determinados roles, otros no. Después rompiste ese prejuicio y capaz que te diste cuenta que también hay mucho trabajo y de verdad que no es tan fácil el hecho de reír o hacer comedia o hacer algo liviano. Sí, nosotros en la EMAD tenemos una formación muy, muy solvente a nivel artístico, a nivel técnico, a todo nivel y de compromiso además con la carrera, ¿no? Entonces, claro, yo egresé de ahí diciendo, bueno, no, quiero hacer tal o cual texto con tal o cual director y nada más, no me interesa lo que supuestamente es liviano o está mal visto como algo menos. Y bueno, un buen día empecé a hacer comedia y eso a mí me, yo aprendí muchísimo con colegas a realmente lo que es el humor, que eso se trae un poco, pero también después se aprende con el ejercicio. Pero vos tenés una impronta que va al humor también, con facilidad. Yo tengo una impronta ahí como que agarré mucha seguridad y me, sí, me encanta. Amo el humor y también amo el drama. Es como que, bueno, me gusta el teatro, me gusta el escenario, me gusta que se prenda la luz y empiece la función, es una fiesta para mí realmente. Lo que tiene de lindo también el teatro independiente es que, bueno, que uno se la juega y que de repente tenés que meter la misma fuerza y la misma gana cuando tenés 10 personas en la platea a que la tenés llena y te va a espectacular porque es así. Y además es incierto, a veces ni se sabe por qué, porque son obras que son maravillosas y que no llegan y al revés y después explota, ¿no? Sí, pero el teatro independiente tiene esa cosa de generar grupos y gente muy querida que hace que, bueno, estamos como en una burbuja, estás como en una burbuja cuando estás en el teatro independiente y, bueno, nada, le metés, aunque haya, una vez hice una función para cuatro personas, una de ellas era Nelly Goitinho, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla igual, pero bueno, está. Y ahora la comedia es otra historia que también tiene un montón de desafíos, sobre todo, obviamente a nivel artístico, es un placer porque es la posibilidad de pasar por un montón de cosas que por ahí en el teatro independiente te llaman más por tu physique du rôle, y en la comedia tenés más posibilidades de indagar en diferentes personajes. Somos un equipo muy sólido, yo lo comparo un poco a veces con un equipo de fútbol, porque a veces te toca, bueno, hacer el gol, a veces te toca estar al costado, a veces te toca el banco, te toca, no sé, servir, y bueno, nada, es una conciencia muy grande de equipo, eso lo aprendí en la comedia, y todavía lo estoy aprendiendo, ¿no? Sí, 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 el tener una compañía estable, que también eso tiene como su desafío, es el estar al servicio de, también, y además. Sí, y la ciudad, ¿no? Claro, y el rol que cumple, ¿no? Porque también hay un rol cultural, con la llegada a los barrios, o sea, hay muchos desafíos por ahí. Paralelamente, bueno, a tu carrera profesional está tu carrera personal y tu maternidad, que también me imagino que te habrá modificado, recién mencionabas que tiene 14, antes de ingresar a la comedia ya eras mamá, ¿no? Sí, que era mamá, bueno, nada, trabajé siempre, estando embarazada hacía locuras, ¿no? A las 9 y a las 11 hacía dos obras diferentes, cuando nació Gus, al mes estaba haciendo una cosa en Canal 10, a los pocos meses ya había estrenado una obra, así que nunca paré de trabajar, y bueno, y él se crió así, fin de semana mamá no está, o bueno, o de noche se va, y bueno, por los teatros, los ensayos, y... ¿Y por la maternidad también fue que nació esa necesidad un poco más de estabilidad que te puede llegar a dar la comedia, o era un sueño que vos perseguías desde siempre, el ingresar, que no es fácil? No, estar en la comedia siempre fue un sueño para mí, este, estando en la EMAD ya miraba así, yo hice la EMAD estando en el Solís, y ya miraba así la sala, y cuando ellos ensayaban a veces me colaba a mirar, y este, la estabilidad, bueno, sí, obviamente me ayuda y me da tranquilidad como mamá, pero este, pero bueno, nada, sí, yo viví muchos años en el Teatro Independiente con Gus, y obviamente me ayuda eso de la estabilidad, pero bueno, este, nada, a nivel alma, digamos, o desarrollo personal, la maternidad es como muy fuerte el cambio, vos lo sabés, y entras en un universo nuevo del amor y de un montón de cosas. Y donde te corres del lugar de centro, ¿no? O sea, te corres la prioridad. Es como, bueno, nace y el protagonista pasa a ser otro, en la vida es así. Al 100%, ¿no? O sea, desde la lactancia, no importa, los tiempos del bebé, uno está a disposición de lo que esa criatura pide. Por ejemplo, ahora mismo él está en un entrenamiento de fútbol y quiere jugar al rugby, y yo me estoy, no, pero ¿por qué no querés cantar y no querés tocar el violín, mamá, quiero el rugby? Y artístico, nada, no quiere nada. Y bueno, guitarra, un poco, un par de años hizo, ahora como que no quiere saber de nada, o sea, no es que lo rechace, pero está, tiene una impronta un poquito de stand-up. Muy bien. Tiene una cosa así, es lo único que supongo que heredó de mí, la verborragia verbal, pero por ahora está para el fútbol y una rugby, yo no quiero que haga rugby por nada del mundo, por favor. Pero bueno, está, está para eso. Y el hecho de entrar a la comedia y estar al servicio de un cuerpo estable, ¿te hizo de alguna forma también relegar algunos deseos que tenías como artista o no? ¿Cómo lo viviste vos? Porque mucha gente, claro, dice, claro, uno tiene que estar al servicio, te puede llegar a tocar el protagonista, te puede llegar a tocar un personaje terciario. Bueno, bueno, podés hacer lo que te gusta o no, vos estás al servicio de lo que te digan. Absolutamente, es como que hice un pacto con el disfrute, digamos, dije, bueno, me toque lo que me toque, lo voy a disfrutar. Bien. Obviamente que, no te voy a mentir, a veces sí deseo el protagónico, pero no es por el protagónico, por estar en el centro de la historia, pero sí por poder tener un personaje que transitar, que tenga un viaje entero. Porque lo vibras así también, en definitiva. Claro, poder transitar un personaje por dentro todo su viaje, no es por estar en el centro desde el punto de vista así de la diva, no es eso. Es poder este, eso. Pero bueno, en la comedia estoy muy, nada, estoy muy orgullosa de estar ahí y entiendo que, bueno, cuando me tocan roles, no hay papeles chicos, pero roles que se llaman menores o al servicio de él, lo disfruto y le saco el jugo así. A morir. Sí, 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 sí. Sí, no, y además me imagino que también te habrá permitido trabajar con un montón de directores espectaculares, ¿Cómo es el caso de Fausto en este momento? ¿Cómo es el caso de Fausto en este momento? O sea, también de poder descubrirte en otros lugares que capaz que en el teatro independiente es más difícil, ¿no? Totalmente. Hemos pasado por directores, bueno, ahí en la comedia fui dirigida por David Hammond, en La Gata, sobre el tejado de Sin Caliente, hace años, de Tennessee Williams, que es uno de mis autores predilectos. Ahora este Fausto, con Rubén Schumacher, el argentino, que hice talleres con él, es todo un viaje entero, ¿no? Sí. Además de lo que te toca hacer a vos, ahora vamos a empezar, este año es el año de los nuevos clásicos, y vamos a hacer Edipo, entre otros, y viene un director español, o sea que realmente es, nada, es un sueño, es una fiesta, y bueno, tienes sus responsabilidades, ¿no? Claro, también. Sí. Este, hablando un poco, como mencionábamos, bueno, de las proyecciones a futuro, te, bueno, te diste la posibilidad de ser directora también. Bueno, ¡ay, sí! Y uno, viste que a veces pasa, ¿no? Que uno como actriz después entiende y puede trasladar todo su saber arriba del escenario. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tuve una experiencia, porque me convocaron, ¿no? Un chico me convocó a Andrés Leyun, que ahora está viviendo en España, para hacer un monólogo, y dije, bueno, está, me voy a alargar. Y fue bárbaro, además después lo estrenó en España, lo estrenó en Madrid. Justo me llamó hace un par de días que le está yendo bárbaro, que firmó un contrato con Estados Unidos para una película. Bueno, esa cosa de estar frente a un actor que, bueno, que tiene sus retos, y que eso fue lo que más me movió. Me gustó estar de este lado. Cuando sí me pasa que quiero enseguida, como bueno, déjame, quiero estar ahí. Es un desafío. Como que tu lugar natural es el escenario. Sí, sí, así lo siento. Sí, como mi lugar, más que la cámara, más que otras cosas. Pero sí, fue una experiencia interesante, y bueno, pienso seguirlo haciendo. Un monólogo, ¿no? No es lo mismo que montar una obra entera. Después codirigí con otro chico una obra, pero no yo sola hacerme cargo de toda una obra. Todavía no, pero es bien interesante. Y ahora en la docencia, que también hace pocos años que me... Sí, en la cretina, ¿no? En la cretina empecé, ahora estoy en el Anglo, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, y en GRUV me están llamando de pila de lugares, y está buenísimo. ¿Y cómo vivís eso de transmitir un poco tus conocimientos? Y también de tomarlo con la seriedad que implica la profesión, pero con el disfrute que también lo hace, encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, tanto la dirección como la docencia me generan más responsabilidad, porque, claro, hay decisiones que tomar, cosas que pensar, o sea, tenés como una responsabilidad con el otro, importantísima. Y, bueno, nada, la docencia la estoy viviendo con mucha felicidad. Todavía me generan ciertos nervios porque, bueno, está, es un lugar de responsabilidad, como dice, de repente que son más jóvenes o adolescentes. Pero sí me pasó que hace unos años empecé a ver varias muestras de varias escuelas y me dije, acá hay una falla, no falla, pero me di cuenta que había como un denominador común, que es que faltaba una impronta vocal, la técnica, como la aprendí yo de mis maestros, me pareció que había generaciones que le faltaba como eso de estar en escena de la técnica, ¿no? Y entonces como que lo que yo doy, que se llama El Teatro Manda, es como un poco lo que yo considero, no es aleccionar a nadie, sino es compartir lo que aprendí, un poco lo que considero las parámetros, las leyes de estar en escena, ayudarlos en lo vocal, a desarrollarse como ese cuerpo en escena, ¿no? Claro, igual me imagino que con el paso de los años se van modificando cosas y códigos, ¿no? Así como aparecen las redes sociales, o cualquier chiquilín se pone frente a una cámara y no tiene ningún problema de nada, nosotros con, eh, no sabemos ni qué decir. Te dan vuelta, ¿no? Además cantan y bailan y escriben y... Claro, y hay como otras formas también de llegar y de comunicarse, entonces uno tiene también que estar como allornado a eso, ¿no? Sí. Y bueno, en paralelo al crecimiento del audiovisual, que es impresionante, ¿no? Absolutamente. Ahora, claro, vos entras a Instagram o cualquier red, o sea, todo el mundo actúa, todo el mundo se despega de la realidad de alguna manera. Bueno, en TikTok, ¿cuántos actores ahí salieron escondidos, por ejemplo? Claro, porque es a través de una cámara, es despegarse un poco de la realidad y está todo el mundo actuando o bueno. Y bueno, sí, está. El teatro es un refugio en ese sentido, porque bueno, es aquí y ahora. Sí, sí, totalmente. Así que bueno. ¿El show siempre debe continuar? Sí, yo soy, sí. Sí, yo he hecho funciones, bueno, en circunstancias... Difíciles. Sí, de gran adversidad. Y está, fui formada así, es como que no me puedo sacar... A ver, la salud, por sobre todas las cosas. No, claro. Y está, obviamente. No soy, bueno, solo con certificado de función, faltar a la función, es como nos enseñaron a nosotros. Pero hay una llama, como un fuego interior que te hace estar a la hora de la función con todo, pase lo que pase. Bien. Y te olvidás durante ese periodo de lo que te pasa. Si tenés fiebre, dejas de tener. Si estás resfriado, dejas de estar resfriado. Bien. Si estás de duelo por algo... ¿Y las tristezas también se pasan? Sí, sí. Se pasan, en mi caso, se modifican durante la función. Logro como ubicar mi, no sé, mi emocionalidad y salgo siempre contenta de una función. Bien. Es increíble lo que me genera. O sea que es catártico para vos, es su terapia. Sí, no sé, es como... No sé si es catártico o terapéutico, pero a nivel energético es único. Creo que, bueno, mis colegas me entenderán. ¿Qué más? Pero creo que sí que el show debe continuar, obviamente. Nada. Obviamente la función está y tenés que estar al máximo. Pero, bueno, podés tener un problema de salud y podés no hacer la función. Yo tuve COVID el año pasado por primera vez y tuve que suspender porque, bueno, era un tema muy... Que nos tocó a todos y era bien específico y no podía hacer función con COVID. Pero... Sí, hay algo de eso. Nati, hace algunos años se dieron a conocer algunas denuncias en el mundo del carnaval. ¿Te acordás? Sí, claro. Y ahí salieron también, recuerdo que salió María Mendive, Gabriela, también hablando de algunos abusos en el mundo del teatro. ¿Te tocó algo así, complicado? Mirá, no directamente abuso, que pueda decir, bueno, una denuncia, hacer en ese sentido. Sí he sido testigo de algunos como abusos o conductas. Lo que sí se repite, creo que en todos los trabajos, no solamente en lo artístico, ahora eso ha mermado un poco, pasaba más antes, era como una impunidad, ¿no? De ciertos, ¿no? De todos, por supuesto, de ciertos actores o una modalidad de ciertos actores más, bueno, que lo llamamos depredadores, bueno, seductores. Y es, bueno, nada. Entonces, como nosotras trabajamos con el cuerpo en escena, ahora no pasa, pero sí había... Y más, cuando arrancas es una chiquilina, tampoco tenés demasiado. Claro. Querés ese papel. O sea, yo no he tenido ningún problema porque siempre tuve compañeros súper respetuosos, ¿no? Y además, fui creciendo con ellos y tengo una manera de... Bueno, de hecho, ahora en la obra soy la única mujer en Fausto y me siento muy cómoda, muy respetada. También tienes una trayectoria. Claro, y aprendí a convivir con los varones y me siento como pez en el agua. Uno piensa más en las vulnerabilidades, de repente, de quienes dan los primeros pasos. Claro, las más jóvenes. Y no son todos, son algunos, como te digo, puede pasar en cualquier trabajo, que por ahí, bueno, son esas cabecitas que aprovechan por ahí esa vulnerabilidad o esa exposición. Entonces, creo que eso ha cambiado gracias a las denuncias o a lo que se llamó escraches o a hacerlo más visible. Ha cambiado la actitud de muchos varones, me parece que también de algunas mujeres. Creo que todos tenemos que... Que no tenemos que lograr que la sexual... Creo que en este momento histórico a veces la sexualidad nos define como seres humanos y creo que el objetivo es que eso no suceda, ¿no? No, claro. Somos, por sobre todas las cosas, seres humanos. Entonces, somos hombres, somos mujeres. Las mujeres tenemos una historia, obviamente, de opresión y de... Ya lo sabemos, tenemos mucho por conquistar, pero creo que el desafío es un hombre y una mujer nuevo, ¿no? Es decir, una humanidad nueva, empática, y lo digo de verdad porque el mundo nos está cantando eso, que hay cosas que ya no. Ya no, ya no. Y creo que se haya echado luz sobre eso, me parece que es súper interesante. Está buenísimo. Que está muy bueno. Yo siempre les digo a las más jóvenes que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos todavía transitando por un momento en que el cuerpo está haciendo cuidado. Se cuidan las más jóvenes, ¿no? Pero el cuerpo también es nuestro instrumento en escena. Y el teatro pide cuerpo, como yo les digo. Recuerden que su cuerpo es un lienzo en escena. Entonces, tenemos que poder atravesar esa represión o esos miedos por las cosas que han pasado históricamente, de las cuales algunos podemos avergonzarnos como generación, para que ellas puedan ser, y ellos, libres en escena. Y ese cuerpo es un lienzo en blanco donde imprimirle lo que nosotros le imprimimos para los personajes o para nuestras expresiones artísticas a través de nuestros medios expresivos. Entonces, creo que el próximo paso es ese, es que puedan ser libres artísticamente en el espacio. Exacto. Que yo en otra época... Que no tengan miedo, porque antes eras libre, pero... Contradictoriamente a lo que pasaba y que lo tomábamos como normal, teníamos otra libertad. Claro, pero también... Porque si trabajabas en un contexto de mucho respeto con tus compañeros, los desnudos no son novedades en escena, y un montón de cosas ya se han hecho. Entonces, creo que el desafío es ese, es poder volver a ser libres en escena y usar el cuerpo. Usarlo no es la palabra, es saber que nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Sí, o brindarlo, brindarlo para... Brindarlo como... Ahí va, que sea tomado como eso. Así que, bueno, creo que hemos dado un gran paso en ese sentido, visualizando ciertas cosas. Y, bueno, que eso permita que podamos seguir creando en escena con libertad, que la sensualidad sea algo más de la escena y que por eso no transitemos ciertas cosas que son fundamentales. Porque te notas como una represión en las nuevas generaciones. En algunas situaciones sí. En otras no tanto. Bien. Pero creo que sí, que hay que volver a una libertad con cuidados. Y nosotros los más grandes somos como los responsables de que las nuevas generaciones se sientan cómodas, ¿no? Claro, de dar la tranquilidad. La tranquilidad. Exacto. La tranquilidad, que estás con un muchachito jovencito, precioso, bailarín, no sé qué, o una muchachita hermosa. Y más tarde todo bien. Y, bueno, vamos a trabajar artísticamente. Totalmente. Pero creo que eso no es propio del arte ni del arte escénico. Creo que en todas las disciplinas sucede. En todos los ámbitos de la vida, creo, en definitiva. Yo creo que sí. ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? Bueno, en realidad escribo... Escribo es un atrevimiento. Escribir, escribís. Escribís. Pero bueno, lo que hago es como una especie de catarsis poética, digamos. Siempre escribí, como desde chica, cositas, pero que de un tiempo a esta parte se me abrió como una especie de grifo, de verborrágico de la pluma. Y lo que hago es escribir. No corrijo, no nada. Un desastre. Bueno, pero estás en esta etapa. Estoy en esa etapa. Después ya vendrá otra. Entonces tomo, no sé, una situación específica y ahí largo y me sale una cosa en verso o en prosa, qué sé yo. Y, bueno, tengo ganas de publicar, pero no sé si me voy a animar. Una serie de, bueno, poemas o cosas que tengo escritas para, bueno, compartirlas y no quedan ahí guardadas. ¿Y llevarla a esa escena? ¿Lo pensaste? Lo pensé, sí. Porque estás tan metida en el mundo del teatro que podría llegar a ser como una dramaturgia. Estoy viendo si por mí o si capaz que, bueno, lo delego y que lo lleve a escena otra. Claro, puede ser, ¿por qué no? Pero es, sí. La verdad que sí que escribo y me sale como solo y me ayuda, me gusta. Tengo pendiente... Ahora se me está ocurriendo pintar, pero no sé, ¿cómo estaré frente a un lienzo y con una tapasca o cualquier cosa? Y bueno, pero hay que probar. Sería bueno, sería bueno. Es que sin duda el arte es como que es lo tuyo y, bueno, por las diferentes ramas, por algún lado necesitas... Una vez que entras como en eso, necesitas como explorar otros espacios. Claro, explorar otras cosas, sí, tal cual. ¿Cómo es la etapa ahora de la comedia con Gabriel? Y bueno, Gabriel es una cosa que es como de otro... Es despegado realmente creativamente, no para, es como que lo escuchas hablar con todas sus ideas y decís, oh, Dios, es realmente impresionante. Obviamente que ya lo seguías de antes, o sea... Sí, lo conocía, es más chico que yo, como 10 años, es como de otra generación. Pero además tiene una condición, además de que es actor, director, como de hombre de teatro, como que tiene varias aristas, ¿no? Él tiene una concepción muy global, cultural y artística de lo que es la comedia nacional. No solamente hagamos esta obra, sino, bueno, globalmente, ¿qué vamos a trabajar? Ir a los barrios, los jóvenes, tiene como todo en la cabeza. Y bueno, es muy fino artísticamente. Y bueno, ahí yo tratando de ponerme a tiro porque es como, bueno, vamos, dale, dale. Hay un taller acá y danza y tenemos talleres de formación. Y aprovechando el momento también, en definitiva, porque, bueno... Sí, es un cambio distinto. Son cambios y, bueno, de cada cambio uno aprende también, ¿no? Totalmente. Yo desde que entré a la comedia ya hace 12 años he tenido directores que los he disfrutado a todos, cada uno con su impronta. Mario, Margarita Musto, ahora Gabriel. Y es como un desafío. Para nosotros estamos renovándonos constantemente. Tenemos un nuevo director artístico, una nueva obra y ahora ya estoy ensayando otra. Y eso a mí me encanta porque soy como de aburrirme rápido. Así que me gustan esos cambios y esas cosas, me encantan. Qué demás. Bueno, la trágica historia del doctor Fausto. Sí. Ya estuvieron hablando acá el Leandro y el director. Bueno, comentabas que es un desafío para vos también ser dirigida por él porque has hasta estudiado con él. Sí, claro. Bueno, hice unos talleres ahora cuando vino. Y realmente cuando lo conocí personalmente dije, es lo que estaba realmente, este hombre piensa como yo. Porque es un tipo como ingeniero del escenario, de la escena. Bueno, es muy medido, muy... Y realmente el resultado de Fausto, la contundencia que él tuvo al dirigir, está en los resultados ahora que el público lo recibe muy bien, ¿no? Sí, porque es un gran desafío, lo comentábamos con él, bueno, es una obra de 1600, entonces... Marlow. Claro, ¿cómo haces para llegarle también al público del 2023? Claro, son obras que tienen temas universales, sí. Sí, sí, el tema del poder. Del poder, que es atemporal, que tiene una impronta católica porque está esa dicotomía bien y mal, que todos la entendemos, ¿no? Pero es muy actual porque, bueno, Fausto es ese que vendió el alma al diablo, eso es muy actual, ¿no? Sí. Para tener más conocimiento en este caso, entonces, bueno, lo que le ofrece Dios, la divinidad, ya no alcanza, entonces es como que, bueno, se tiene que meter como en la oscuridad para poder aprender más. Y ahí se le presentan los siete pecados, que son los placeres, nada es desconocido lo que trae Marlow en este sentido. Es un autor, además, bueno, que es precursor de Shakespeare, bueno, hay toda una cosa con eso, se dice que algunos textos de Shakespeare pueden haber sido de él. Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, hay como... Hay una interna, ¿eh? Hay una interna ahí, es un gran autor y realmente es un placer para mí, los clásicos son algo... Sí, sí. Por algo son clásicos. Totalmente, sí, sí. En su momento, este... Sí, una obra que, digo, que sigue vigente en el 2023, escuchame eso. Totalmente, y con cosas que por ahí decís, pero para la iglesia católica, el bien y el mal, los siete pecados, eso todavía sí, todavía sí. Sí, sí, claro. Sí, porque, bueno, estamos todos en... el poder es una de las cosas que también comanda este mundo capitalista en el que estamos, el poder es una de las... Entonces, este... son temas que resuenan muchísimo. ¿Y el estreno cómo fue? El estreno fue una sorpresa, porque el pre-estreno, o sea, el pre-estreno, los ensayos generales siempre estamos tan, así, tan apretados y queremos hacer todo bien, que estamos como mañatados. Ya el estreno vimos que funcionaba y ahora es una fiesta. Pero es una fiesta. Realmente, la función de ayer fue increíble. Qué demás. Así que tal. Estaba repasando un poco los días, van a estar jueves, viernes y sábado a 20 y 30 horas y los domingos 18 y 30 horas. Sí, sí, hasta mediados de mayo. Hasta mediados de mayo. En la Zabala Muniz, que es en el Teatro Solís, la sala es hermosa, bueno, un equipo... Bueno, la sala es espectacular. La sala es hermosa, aparte tiene esas posibilidades, en este caso estamos como en herradura, digamos, tenemos tres plateas. Sí. ¿Cuánto dura el espectáculo? Y más o menos una hora y media. El equipo, bueno, todos mis compañeros son todos varones y yo, este... ¿Cómo te sentís en eso? Ay, súper bien. Me divierto muchísimo. La paso bomba, muy bien, súper bien. La verdad que me siento muy cómoda, muy cómoda. Y bueno, Schumacher trajo su equipo desde allá de Argentina y bueno, son todos unos capos. El escenógrafo, la escenografía es hermosa, tiene como reminiscencias a una serie de los 90, para los de nuestra edad. Que no me quiero olvidar de nadie, así que prefiero no nombrarlos, porque capaz que empiezo a nombrar y me olvido de algunos. Pero la música, la escenografía, el vestuario de este equipo de Schumacher, el argentino. Y bueno, y todos nosotros, que bueno, Leandro es el que hace Fausto, Mefistóferes lo hace Daniel Espinolara, después ya está Mario Ferreira, Gabriel Hermano, Fernando Dianessi, quien más, Fernando Banet. Después tenemos Becarios, porque ahora también tenemos el sistema de Becarios que volvió para la comedia. Este, tenemos a Andrés, a Diego y a Juanma, que son nuestros becarios. Y bueno, ahí estamos, recontentos. Qué demás. Bueno, vamos a invitarlos a todos. Esto es jueves, viernes y sábado, 20 y 30 horas, domingos 18 y 30 horas, la trágica historia del doctor Fausto. Si, bueno, capaz que ya vieron esta obra en algún momento de su vida, si no tuvieron una gran posibilidad de ver esta puesta en escena, en especial para la Comedia Nacional, están todos más que invitados. Y ya están ensayando alguna otra cosa, ¿no, Natín? Sí, ya estamos. Ya tuvimos esta semana un taller físico con Andrea Aroba, que estuvo increíble. Nos duele todo a todo el elenco. Y empezamos a ensayar una versión de Edipo, entre otras cosas. ¿Qué más? Edipo, empezamos a ensayar otra parte del elenco, La Zapatera Prodigiosa y La Gallina de Goya. Esos tres empezamos a... Ah, me encanta. Todos clásicos de varias partes del mundo. En mi caso voy a estar en Edipo, dirigida por Andrés Lima, que es un español. ¿Qué más? Y es como... ¡Qué lindo! Es una exquisitez todo cada día en el ensayo. Así que muy agradecida. Así que, bueno, es un gran año, Nati, a nivel artístico, a nivel personal, con el chiquilín que se llama el rugby. Y quiero que la pluma, que esa pluma ahí... Bueno, ojalá que me animen, me das un poco de... Siga trabajando y que se puedan ver esos textos representados en... Bueno, y nosotras acá estamos... Mirá, mirá esto. No sea maravilloso, la imagen es fuerte. Claro, no, no, es increíble. Esto es tendencia, esto es tendencia. Bueno, agradecer que se usa, que el color este se usa. Yo te agradezco, Pila, este programa me parece súper lindo, súper... Como para Montevideo, para los uruguayos, cercano, llegador, interesante, inteligente. Yo lo miro, Pila, realmente. Qué honor. Así que te agradezco mucho el espacio. Que no, para nosotros fue un placer recibirte, una gran actriz. Bueno, integrante también de nuestra comedia nacional. Y la verdad que nos conocemos hace muchos años. Sí, muchos, muchísimos años. Desde antes que estabas en la comedia. Sí, claro. Pero siempre te he seguido de cerca y sé que venís trabajando muchísimo, hace un montón. Así que todo lo que venga, que sea lleno de éxito. Muchísimas gracias, los esperamos, igualmente para vos y para todos ustedes. Y bueno, vengan al teatro. Me encantó. Gracias, Natalia.